Hola a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a mi canal. Para el video de hoy va a ser bien interesante. Hoy voy a enseñarles cómo yo mezclo los acrílicos de colores utilizando tiza. Sí, tiza. Lo que usaban las maestras hace años atrás cuando usted iba a la escuela. Bueno, algunos de ustedes, no todos. Anyway, entonces les voy a enseñar cómo se hace. Sí, usted me imagino que ha visto muchos de estos videos en Instagram. Entonces les estoy enseñando todo lo que necesita. Necesita guantes, necesita unos frascos, potecitos. Pueden ser como esto, no necesariamente tienen que ser esto. Esto los conseguí en Amazon. Va a necesitar una cucharita plástica, acrílico claro o acrílico blanco. Yo no tenía blanco, sucede clarito. Y asegúrese de que tenga unos cuantos guantes en mano porque prepárese que usted va a hacer un reguero en su escritorio. El polvo de la tiza va a caer en todos lados. Asegúrese que esté usando un área limpia. Ponga papel de toalla. No tenga nada en el área que usted quiera mucho que se pueda dañar por el polvo que le va a entrar. Asegúrese también de usar un drill que a usted no le importe, que se vaya a dañar, que esté viejito, que no le haya gustado mucho. No haga como yo que use uno caro porque no va a funcionar igual. Estas son las tizas. Esto lo compré en Amazon por nueve algo. Ven todos los colores, qué bonito. Tienen verano, tienen para otoño, tienen diferentes clases de colores muy bonitos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Usted pone el potecito. Asegúrese que tenga los guantes ya listos puestos por el, como le digo, el polvo va a caer en todos los lados. Soy yo, vi los tutoriales de Instagram y quise tratarlo. Primera vez que trato con tiza. Primero empecé, le puse una lima fina al drill y empecé en una velocidad bajita. Pero como pueden ver, se estaba tardando demasiado. Acuérdense que tenemos 48 colores, que tenemos que hacer esto 48 veces y yo lo hice 48 veces. Yo empecé con una lima finita y como pueden ver, asegúrense que la tiza la tienen un poquito para abajo para que el polvo caiga abajo. No se riegue. Pero tomó mucho tiempo y se estaba disminuyendo muy poco. Entonces aquí pueden ver que ya decidí y le puse una lima coarse, de esa que es más grotesca, más áspera. Y entonces limó muchísimo más rápido. Economiza bastante tiempo. Otra cosa que hice fue que le subí la velocidad al drill. Porque si no, vamos a estar aquí toda la noche. Entonces le subí la velocidad al drill y le puse la lima más áspera. Cuando llegue a hacer eso, ustedes van a ver la diferencia en el polvo que sale. Sale el polvo más rápido. Claro sí, asegúrense de que tengan la tiza hacia abajo. Y esto es lo que colecté. Lo pueden ver. Para que tengan un punto de referencia, utilicen la mitad de la tiza. No lo utilicen toda. La mitad de la tiza. Eso fue lo que hice. Luego, cojo el acrílico claro. Acuérdense, acrílico claro le va a dar un color claro. Acrílico blanco le oscurece el color que usted está haciendo. Sería fenomenal si mezclara una cucharada de claro y una cucharada de blanco. Pero en mi caso no tenía acrílico blanco. Solo tuve que usar el acrílico claro. Lo cual está bien. No hay ningún problema. Entonces le eché dos cucharadas y media del acrílico claro. Y sí, es bien importante que usted utilice un drill. No hay excusa. Yo traté de utilizar un palito para mezclarlo. Como ven aquí, no funcionó como funciona el drill. Eso sí, necesitan un drill. Es bien importante que usen un drill que a ustedes no le importa. ¿Por qué? El drill que estoy usando es el de Melody Suzy. Este drill me costó 68 dólares. Después que utilicé el drill para hacer esto, el polvo se le había metido dentro. Entonces se pudo abrirse porque se abre. Se pudo limpiar el motor y eso. Quitarle el polvo que se había metido adentro. Le pusimos un poquito de aceite y volvió a funcionar. Pero está haciendo un juicio demasiado raro. No sé si me funcione otra vez o si vuelve a funcionar. Porque paraba y seguía. Si usted quiere hacer esto, por favor, consígase un drill de esos de 12 dólares que vuelven de Walmart, de la marca Kiss, que son súper baratitos. Y entonces puede hacer esto lo más tranquila. También puede ir un beauty supply de esos que venden cosas de uñas. Y compres uno baratito que no valga casi nada. No es para las uñas, es para hacer estas clases de mezclada. Y como ven, los estoy meneando, meneando. Y la idea es que usted haga con el drill, usted haga un polvo fino. Le voy a enseñar. Se supone que quede un polvo fino como este. Como le enseñé previamente, así va a quedar un polvo finito. ¿Ven? Asegúrese que no tenga cantitos grandes de tiza, aunque va a pasar como quiera. Ustedes van a ver más adelante por qué. Entonces, yo me aseguré que le pasé el drill, le pasé el drill. Y entonces esto me ayudó a hacer más finito el polvo. Acá le estoy añadiendo un poquito más. Y ustedes ven qué rápido sale el polvo ahora. Mucho mejor, mucho mejor. Entonces vamos a hacerlo otra vez con este otro color. Perdónen si los guantes le tapan la visión, pero era que era imposible. Tampoco quería que mi cámara le cayera polvo. No quería que las cosas que tengo alrededor, por ejemplo, lo que uso para grabar los videos de YouTube, le cayera polvo porque los polvos estos caen en todos los lados, como pueden ver. Entonces aquí pueden ver que hay como cantitos grandes de tiza que van a encontrar. Por eso es que necesitan el drill como tal. Esto es un trabajo que toma tiempo. Es un trabajo que va a caer de polvo en todos lados de la mesa. No es tan fácil como lo ven en Instagram. Vamos a ser honestos. No es tan fácil como se ve en Instagram. Acuérdese, lo que usted ve en Instagram lo editan para que sea más rápido. El proceso, pero no es así. Entonces aquí ya primero quise hacer todos los colores. Después que hice todos los colores, uno a uno le puse el acrílico. Entonces también cuando estaba grabando esto, estaba grabando en Instagram poniendo en los stories lo que estaba haciendo. Por eso le recomiendo que me sigan en Instagram. Ahí posteo mucha, mucha información y también de los videos que van a venir pronto al canal. Le voy a dejar el link abajito en la descripción del video para que me sigan. Entonces aquí le voy a dar otra vista del área de trabajo. Aquí pueden ver, esta es la mesa mía y pueden ver el reguero que tengo. Aquí tengo ya los potecitos con todos los colores. Y como pueden ver el reguero. Ahora vean este. En este clip que les estoy enseñando, ya todos le puse el acrílico blanco. Como pueden ver el polvo encima del papel toalla. Entonces ya todos tienen el acrílico, perdón, no blanco, acrílico claro. Y aquí estoy con el drill mezclando lo que es el acrílico claro con la tiza. Y si esto es completamente sano, esto no le va a traer ningún daño a usted. Sí lo puede hacer. Hay mucha gente que hace esto y lo vende desde 12 dólares hasta 15 dólares las tacitas. O tengan eso en mente. Y así queda una vez usted los mene y los mezcle con el drill. Ven que quedan como un polvo fino. Así quedan todos. Bien bonito. Como les estaba diciendo. Hay mucha gente que tiene tiendas independientes que venden cosas de uña. Esto es lo que hacen. Hacen estas clases de mezclada. Y acuérdese, usted lo puede hacer con tiza, lo puede hacer con sombra, lo puede hacer con bronzer, con blush, con cualquier cosa que sea polvo que usted no utiliza ni la quiere. Lo puede hacer acrílico de color. Simplemente asegúrese de mezclarlo bien con el drill para que quede todo bien bonito. Entonces, pues como les estaba diciendo, hay gente que los vende. Usted los puede ver desde 9 dólares hasta 15. Y son polvos que la gente mezcla. Hasta pigmento. Hay muchas cosas que venden que se puede utilizar. Pigmento, sombra, tiza. Yo tengo otro video de una mezcla que hice también, pero usando pigmento de otra clase de pigmento. También tengo otro video usando pigmento de Michaels. Todos esos están en mi canal si usted los quiere ver. Esta es una vista de todo el reguero, de todos los productos ya hechos, mezclados, como pueden ver. Una cosa importante. Como usted está usando el drill para mezclar todos estos productos, puede que le caiga un cantito de otro color a un color que usted ya mezcló. Si esto le pasa, no se preocupe. Cuando usted lo vaya a usar para la uña, con el pincel lo remueve y ya. No hay grande problema. Usted haciendo esto, sí se economiza dinero. Vamos a ser honestos. Se economiza dinero porque lo ahorra, ¿no? Porque vale carito comprar acrílicos de color. Eso es una buena alternativa. Y aquí les estoy enseñando todos los colores como quedaron. Ya en su propio potecito. Ha organizado todo. Y estos colores los voy a estar utilizando para los tutoriales que vienen de otoño en mi canal. Sostén pendiente para eso porque ya le puse el primer tutorial de otoño. Miren estos qué bellos. Color mostaza, rojito, verde, bien bonito. Entonces voy a coger de estos colores. Voy a coger tres y los voy a usar para tratarlo para que ustedes vean cómo quedan. Ahora, bien importante, tengan en mente que cuando ustedes mezclan los acrílicos de color, nunca. Va a ser lo mismo que el que usted compra a una compañía grande. Y me refiero a compañías grandes como Kiara Sky, como Mia Secret. Esas compañías que venden acrílicos así, que son compañías grandes. La calidad es diferente. Eso es a lo que me refiero. Cuando usted usa acrílicos que usted mezcló, lo primero que tiene que tener en mente es que la consistencia es muy diferente. La consistencia está en el lado seco. Usted va a ver cuando yo empiece a probarlos en las uñitas. Usted va a ver que es más conveniente que haga lo siguiente. Cada vez que usted vaya a usar un acrílico de color que usted mezcló, asegúrese mover el potecito. Moverlo y moverlo para mezclarlo otra vez. Las perlitas de acrílico que usted va a coger van a ser húmedas. No pueden ser secas. ¿Por qué? Porque ya el acrílico se va a secar rápido, como le dije. Asegúrese que las perlitas que coja sean mojadas. Yo le expliqué esto en el video de otoño que yo puse con los tips de estirero bien largo. Ahí se lo expliqué. So tengan en mente eso también que las perlitas tienen que ser mojadas. Otra cosa importante es que el acrílico líquido que ustedes usen, cuando ustedes usan colores así, el acrílico va a cambiar de color el líquido. Por eso es que se ve más opaco en el video. Porque yo lo usé para otros colores y pues se va a ver más opaco. Otra cosa es que cuando usted, por ejemplo, cuando usted quiere utilizar un acrílico, vamos a decir que azul, pero usted no tiene acrílico de color azul, pero quiere acrílico azul, lo que puede hacer es que coge un esmalte de gel azul y eche una gotita en el líquido de acrílico. Y entonces coge el pincel, moja el polvo de acrílico transparente en el líquido que usted mezcló con la gotita del esmalte de gel. Y ese acrílico le va a quedar color azul. Ese es otro tip si usted no quiere meterse en todo este revolú de mezclar las tizas, los pigmentos, lo que sea. Acuérdese, coge el acrílico, el líquido de acrílico, le pongo una gotita de esmalte de gel, del color que usted quiera, coge una perlita de acrílico claro y obviamente la va a mojar en ese líquido azul. Y el acrílico va a quedar de color azul. Eso es otra cosa también fácil que pueden hacer. Aquí como pueden ver, la perlita la cogí mojada y mire qué bien está quedando. Puede que sí que hagan cantitos de la tiza, puede que también tengan este pedacito de otros colores, pero eso no importa. Usted lo puede remover con la brocha, no es una cosa que pase todo el tiempo. Todo depende cuando usted mezcló el polvo como tal. ¿Ves? Aquí se lo removí y aquí le estoy removiendo otro cantito. Todo depende si cuando usted lo mezcló pues se quedaron cantitos. Por eso le recomiendo que cada vez que los use, los mezcle, los mene así con la mano para asegurarse que todo volvió otra vez a la consistencia y las perlitas muy mojadas. Bueno, espero que les haya encantado este video. A mí me encantó, fue mucho trabajo. Espero que se suscriban en este video. Les traigo muchos videos de otoño, mucho estilo de uña en uña larga, uña corta, uña cuadrada. Por favor, déjenme saber en los comentarios si les gusta que haga más tutoriales con uñas cortas, uñas largas estileros o qué clase de uña quiere que prefieren ver. O si tienen alguna sugerencia de otros videos, también pueden dejármela en los comentarios. También quiero decirles que pienso hacer un sorteo cuando alcance a los 500 suscriptores. Pienso hacer un sorteo y el sorteo que voy a hacer es bien facilito. No va a ser nada de eso, de que si sígueme aquí, sígueme allá, taggea a tres personas. No, 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 no. Va a ser bien fácil. Todo lo que necesitas hacer es suscribirse a mi canal y por lo menos seguirme en alguna de mis social media. Me puedes seguir en Facebook o Instagram y estar suscrito al canal. Así de facilito. A mí no me gustan esos sorteos que le dicen a ustedes, suscríbase aquí, suscríbase allá. No, fácil. ¿Ok? Espero que este video les haya encantado. Compártanlo, denle like. Los voy a ver en el próximo video que les voy a traer más tutoriales de otoño. ¿Ok? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!